Esta mañana nos encontramos en un hotel cercano al aeropuerto porque nuestro invitado viene llegando a Chile y lo hemos comprometido para que esté con nosotros en la entrevista. Así que un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Laja, Chumbel, Cabrero, la ciudad de Los Ángeles, la comuna de Santa Mónica. Dios les bendice y a usted que está en algún punto de los cinco continentes, a todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ahora veamos y escuchemos lo que Dios tiene preparado para su vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame, escondite Alcánzame, si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelve en tu amor Envuelve en tu amor Esta mañana estamos en un hotel Aquí cerca del aeropuerto Porque llegó esta mañana el grupo Redimidos Y tengo el privilegio, la bendición De presentar a ustedes Al hermano Willy González ¿Es banda o no? Acá en el sur normalmente me dicen Redimido a la banda Aunque empecé como solista Pero cargo con ese nombre Y a los chicos le dicen Como usted lo acaba de decir El grupo Redimidos Aunque empecé como solista Y siempre me han dicho Redimido a mí También cabe como la banda Y lo uso en plural Para que todo aquel que se sienta Redimido Eso es, amén Que se sienta relacionado con nosotros Bueno, le damos la bienvenida Al programa de Puertas Abiertas Así se llama esto Muchas gracias Puertas Abiertas Un privilegio para mí Bueno, lo primero que le preguntamos A nuestros entrevistados Es cómo aparece Cristo en su vida Bueno, mucha gente dice Que a veces nuestras historias se parecen Que buscamos a Cristo Cuando estamos ya tocando fondo Más sin embargo eso no me bloquea Para reconocerlo Que en realidad fue así Muchos pensamos que buscar a Cristo Es algo de cuando ya me esté Ya esté viejito Y no tenga nada que hacer Todo lo contrario El propósito maravilloso Es poder conocerlo En los días de la juventud En mi caso Yo estaba caminando por la calle Literalmente estaba caminando por la calle Y me encontré con un varón Frente a una cafetería Y entablamos una conversación Me dijo Muchacho, tú tan joven y fumando Es que no te das cuenta Que eso te está matando Yo le dije como burla Usted tiene razón Pero seguía con mi cigarro Y él me miraba con compasión Me preguntó Que cuántos años yo tenía Y yo le dije Diecinueve Mientras que me reía Me dijo Oye, nunca te han hablado de Jesús Y yo le dije Sí, panita El que murió en la cruz Él me dijo Búscalo, entrégale tu vida Que él te ama Y yo le dije Lo he pensado Pero la calle me llama Me puso la mano en el hombre Y me miró a los ojos Y lo que me dijo Me puso el cuerpo flojo Que yo estaba trabajado Y cargado por el pecado Pero que Cristo dio su sangre Para que descanse perdonado Salí de ese lugar Llorando y mirando al cielo Y el cigarro que yo tenía Se me cayó en el suelo Y mientras más lloraba Más libre me sentía Al cielo yo clamaba Y desde ese día Ya no más arrebato No más resaca Soy redimido Y de aquí nadie me saca Eso, muy bien Así fue como me encontré Con el Señor Jesús Qué lindo, qué lindo Lindo testimonio Hermano Willy González Usted es el vocalista Del grupo Redimidos Sí Ya Entonces toda la gente Lo puede identificar Ahí Sí Ustedes es redimido Los chicos ponen redimido En Google Y ahí encuentran Todo lo relacionado Con el ministerio Y con la música Qué lindo Eso es como aparece Cristo en su vida Y cómo comienza A sentir este llamado Vocacional A la música Fíjese Yo Desde niño Escuchaba La música Todo tipo de música De hecho Al día de hoy Aunque hago esta música Hip Hop Que mucha gente Lo ven como una música Más para jóvenes La música que más Escucho Es música de los 60 Y 70 Porque era la que Mi padre traía Cada fin de semana Entonces Crecí escuchando música Y estoy hablando Música no cristiana Porque no conocía A Cristo Escuchaba música Qué sé yo Manolo Galván Rafael de España Y era un contraste Porque yo quería Música secular Exacto La secular Era lo que escuchaba Entonces quería hacer música Pero no me salía De esa manera Pero cuando hacía esto Que fue como Le empecé a hablar Mi testimonio Lo hacía en los supermercados En las esquinas Como un tipo de poesía La gente se acercaba Entonces Siempre que quise estudiar Música Pasaba siempre Como un tipo de bloqueo Quise una vez estudiar El bajo Se bloqueaban las clases Luego Bajé el estándar Y no estoy hablando Que una profesión Sea mejor que la otra Pero bajé el estándar De las expectativas No voy a hacer música Le quiero servir a Dios Y me voy a meter Al teatro Para hacer pantomima Quería hacer algo de arte Y siempre me perseguía esto Porque La música Dios usa al hombre En lo que el hombre Es efectivo Y entonces Un día Le hablé a mis líderes Y le dije Lo que quería hacer Veían el estilo musical Un poco moderno Y me dijeron Mira Eso que quieres hacer El rap Lo vamos a hacer Por fuera de la iglesia Y Ellos se dieron cuenta Que el problema No es lo que tú cantas Sino que sucede Cuando tú cantas Y la primera vez Que canté Mi testimonio Narrado así Con un baterista Con pocos instrumentos En un barrio Al aire libre La gente empezó A salir de sus casas Y ahí se me acercaron Al oído Y me dijeron Aprovecha Y hace un llamado Ahora que la gente Está viniendo Y se están escuchando Y al ver La persona aceptar a Cristo Para mí fue como Una confirmación Y hasta el día de hoy Sigue siendo la confirmación Lo que pasa con la música Mire que lindo Hermano Willy Willy González Para servirle Sí Gracias Estaba usted Mientras hablando Me vino a la mente Si se recuerda usted De cuál fue La primera música Que le compuso A Cristo Era una canción Que se llamaba Un lugar de paz Lugar de paz Sí Se me complica Recordar toda la letra Sí No, no, no Está bien Solamente lugar de paz Y la gente La puede encontrar Yo creo Si la buscas Si pones redimido Un lugar de paz Es una canción Que se puede sentir Mi voz un poquito Más adolescente Y todo eso Pero todavía la escucho Y me Me quebran Me llena Me llena Es una canción Muy íntegra En el mensaje De salvación De principio a fin Yo creo que todo Está expresado En esa canción Y usted Cuando le predicaron eso ¿Cuándo le entrega Su vida a Cristo? Eso fue a finales Del año 1999 Ese mismo día Esa persona Que narré así En la poesía Al principio de la entrevista Eso fue algo Que me sucedió real Solamente que yo Trato de rimarlo De recordarlo De esa manera Claro Y el testimonio Más lindo Es que esa persona Que me predicó a mí Con el tiempo Me enteré Que se había apartado De los caminos Del Señor Pero él no sabía Que desde el día Que desde el día Que yo acepté al Señor O hice la oración Con él Yo seguí firme Él trabajaba En una cafetería Ahí tuvimos ese encuentro Pero él no me volvió A ver jamás Él pensó Que oró por alguien Que a lo mejor Y luego Yo lo vi En un canal De televisión A él Haciendo música secular Y Me interesé Por buscarlo Porque él ni se imaginaba Que este cantante Que ya era reconocido Redimido Era un chico Que él se había ganado Para Cristo Y un día Me lo encontré En un sitio Y cuando Le empecé a hablar Que era yo Y yo le recordé Ese momento De esa cafetería El chico empezó A llorar allí Me confesó Que estaba apartado De los caminos Y ahí me abrazó Ahí yo oré por él Y ahí recibió A Cristo conmigo Ah, qué lindo Qué lindo O sea, fue Un intercambio espiritual Espiritual Qué lindo Hermano Willy Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar Una canción Las enseñanzas De puntito Y luego Seguimos En esta cálida Entrevista Antes de la creación Y el caos del universo Existía en tu corazón Antes que naciera el sol Formas del polvo Mi vida Mi alma por ti Fue elegida Vengo con manos vacías Más yo quiero ser Tu vasija Y yo Parrón Soy En el tono Estoy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Mis pedazos juntaste De suelo Cuando nadie más Quiso hacerlo Tomaste mi vida En tus manos Me restauraste Me hiciste de nuevo Ahora yo tengo esperanza No tengo temor Del mañana En manos del gran alfarero Seguro estoy En su amor eterno Y yo Parrón Soy En el tono Soy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios Soy obra de Dios En manos del alfarero Hizo la luz Hizo la luz En un momento Pero en mí Tomó su tiempo Transforma todo lo que siento Dame tu vida Dame tu vida Sopla aliento Y yo Y yo Y yo Parrón Soy En el tono Estoy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Tu vaso Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Soy obra de Dios En manos del alfarero Ven justito El fin Vamos a la jungla Mamá Voy al parque con Poon ¿Está bien? Está bien Pero no vayan a otra parte No mamá Ya basta No llores Eres bastante grande Esténse quietos Ya déjalo en paz Se quiere ir a casa ¿Lo conoces? No Nunca lo había visto antes No nuestro vecindario Oh Se pondrá bien Sí Vamos Será mejor asegurarnos ¿Por qué? Podría estar malherido No podemos abandonarlo así Quizá deberíamos ser Buenos samaritanos ¿Qué es eso? Oh, Poon ¿No conoces la historia del win samaritano? Está en la Biblia ¿Te sientes mejor ahora? Sí Me llamo Poon Y yo soy Poon ¿Cómo te llamas? Ricky Bueno Ricky ¿Quieres ir al parque con nosotros? Jugaremos a que es una espantosa jungla Seguro ¡Tráela! Podemos atar un león ¡Bravo! ¡Vamos! Y así fue como conocimos a Ricky Tú y Poon fueron buenos samaritanos, Poon Estoy muy contenta con ustedes Ah, eso fue lo que dijiste ¿Cuál es la historia del buen samaritano? Está en tus relatos de la Biblia, querido Sobre la mesa Un hombre salía de Jerico Se topó con bandidos que no pudo vencer Lo robaron, lo golpearon y lo dieron por muerto Y en su desdicha imploró Ayúdenme Alguien escúcheme No quiero morir aquí Un monje que andaba por ahí Ignoró la súplica del hombre aquel Luego vino Levita Bueno y justo Con tanta prisa Que nada pudo hacer Ayúdenme Alguien escúcheme No quiero morir aquí Un samaritano pasó también Oyó el lamento del hombre aquel Le vendó las heridas Y le pagó Un lugar para reposar Y lo ayudó Hasta que mejoró El samaritano resultó El buen amigo del hombre que lo necesitó Ama a tu prójimo como dijo recién ¿Sabes una cosa, Pun? Fuimos buenos samaritanos Sí, Pin Me parece que sí lo fuimos ¿Qué es un buen samaritano, Pun? Bueno, Ricky Está en la Biblia Y después de esa hermosa canción Y las siempre lindas enseñanzas de puntitos Seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy El hermano Willy González De redimidos Amén Y esperamos que usted también sea redimido o redimida Amén Amén ¿Alguna intervención divina y milagrosa de Dios en su vida, hermano Willy? Claro que sí Nunca voy a olvidar Mi primera salida a ministrar fuera de mi país Fue a Nicaragua Y yo siempre iba a los lugares con una preocupación Antes de subir a Tarima La preocupación era que cada cierto tiempo sin avisarme Me daba un dolor de estómago inexplicable Y digo inexplicable porque cada vez que íbamos al doctor No veían nada y no sabían lo que era Hasta que entre exámenes y exámenes Encontraron que tenía una gastritis crónica O sea, muy crónica Como consecuencia del estilo de vida que viví en el mundo De muchas horas sin comer Cuando me drogaba Cuando estaba perdido en la calle El alcoholismo Maltraté mucho mi vida Y mi físico Y por dentro Al parecer mi estómago estaba muy lastimado Y creó una úlcera Una gastritis crónica, casi úlcera Que empezó a sentir la molestia Ya que le estaba sirviendo al Señor Y había lugares donde no podía cantar Y me sacaban de emergencia Y la gente siempre venía con el Pero si le crees a un Dios que puede sanarte Que puede limpiarte Pero la desesperación del dolor era tan grande Que yo no esperaba la oración Yo quería que me sacaran Al doctor y que me inyectaran Y me pasó ese episodio como 5 o 6 veces En medio de lugares Con mucha gente De administración De administración Pero un día fui a Nicaragua Y un señor Que ahora está en la presencia del Señor Llamado Gigi Ávila Estaba en ese lugar con nosotros Y él mientras predicaba Y yo estaba Estábamos todos sentados en la plataforma Él predicaba Y de momento cuando termina Él dice Voy a orar por sanidad Pero quiero orar primero Por los que están en la plataforma Y siento en mi espíritu Que hay alguien en esta plataforma Que está enfermo de su estómago Una enfermedad que se ha convertido En la problemática número uno en su vida Y yo inmediatamente creí Y yo no le di ningún segundo de vacilación En mi mente Me paré inmediatamente Y eso es para mí Y le voy a creer a Dios Él ni siquiera había hecho la oración Cuando ya Estos son experiencias La Biblia dice Que las cosas que son del espíritu El hombre carnal No puede entenderlas Así es Y puede que haya alguien Viendo este momento Que yo estoy contando esto Y dice Eso debe ser una locura En realidad Así son las cosas del espíritu Hasta que usted no lo entienda O no lo cree Y no lo experimenta Puede parecer una locura Exacto Y entonces en mi caso Yo sentía Como que solamente En mi vientre Había como un calor Pero no un calor molesto Era un calor que me daba deseos de llorar Entonces allí me arrodillé En aquel altar Él oró por mí Y desde ese día Hasta el día de hoy Nunca he tenido ningún problema Con el estómago Gloria a Dios El Señor me sanó ese mismo día Gloria a Dios Y lo he dado testimonio En muchos lugares Pero le agradezco Que me lo acordara Porque llegan momentos En que uno habla de otras cosas Y hay mucha gente linda Viendo en la televisión Que necesita creer A Dios Y que Dios no tiene la última palabra Es real Él tiene la única palabra Exactamente Él es real Real Invisible Pero real Real Así es No lo tocamos No lo palpamos No lo contamos Pero ahí está Pero lo podemos sentir Amén Amén Hermano Willy Lindo testimonio Para que nuestro público Televidente También pueda entender Si lo hizo con Willy González También lo puede hacer conmigo ¿Cierto? Así es Así que Él es para todos ¿Verdad? Para todos nosotros Cuando usted le entrega Su vida a Cristo Año 99 A fines del 99 ¿Qué es lo primero Que comienza a hacer En la congregación En la iglesia Donde se fue a congregar usted? Buena pregunta Me río porque Yo vengo de un hogar De padres separados Divorciados Y yo me quedé con mi padre Y luego viene lo de mi conversión Por muchos años antes Ellos se habían separado Y yo recuerdo Que estaba tan entusiasmado Con esta nueva vida Que no quería salir De la iglesia Entonces venía Mi papá me decía Tienes que trabajar Está muy lindo Que estás buscando a Dios Pero tienes que trabajar Pero yo no quería salir De la iglesia Yo sentía que si me Era como yo me sentía Particularmente No estoy dando Unas direcciones De que tú tienes que hacer Lo mismo Pero en mi caso Yo sentía Que si me salía De la iglesia Me podía perder Entonces yo desde Por la mañana Le preguntaba a los pastores Que si yo podía entrar Me abrían la puerta Y yo estaba llorando Estaba allí Estaba buscando algo Que hacer Recuerdo que solamente Tenía un cambio de ropa Y iba todos los días A la iglesia Con la misma ropa Y mis pastores Me fueron ayudando Poco a poco Luego en el camino Conseguí trabajo Pero lo que hacía Era que no salía De la iglesia Si venían los músicos Le preguntaba En qué podía ayudar Si venían los que hacían esto En qué puedo ayudar Y siempre estaba Involucrándome En todo lo que se hacía Dentro de la iglesia Y agradezco a Dios Por eso Porque tengo una base Que es muy fundamental En lo que yo represento Hoy en día Claro Me involucré En todo lo que se hacía En la congregación Desde el ministerio De los músicos Los jóvenes Hasta con los adultos Yo quería saber De todo lo que pasaba Sí Hermano Willy Le preguntaba Porque pensé De que Lo primero que iba a hacer Usted Era desarrollar Su ministerio Vocacional En la música Entonces Porque Usted seguramente Tomó Algún grupo De hermanos Jóvenes En la congregación Y salió a la calle A predicar Con la música Esto Porque La gente Se siente atraída Cuando escucha algo De música Eso sucedió Con el tiempo Pero al principio Lo que empecé Fue eso A relacionarme Con todos los ministerios Y luego El día que yo vi Claro Yo nunca escondí Lo que me apasionaba Yo siempre le trataba De hablar del rap Y era como que Vamos a digerirlo Poco a poco Hasta que llegó Ese momento Esa primera oportunidad Como Casi al año De haber Estar recibiendo Al Señor Ah que lindo Que lindo Pero Alguna experiencia Que le haya ocurrido En la calle Alabando al Señor Con un grupo de gente Se haya convertido Alguien Claro De hecho Durante 10 Durante 10 años Que viví En República Dominicana En el ministerio Porque ahora Vivo a los Estados Unidos Pero los 10 años Que viví en República Dominicana Teníamos El ministerio Nuestro ministerio Se basaba En ir Le llamábamos El asalto del lunes Porque no No preguntábamos Pero había sectores Que sabían En mi país Hay libertad de culto Que puedes llegar A un lugar Si no Inrumpe En las vías Y eso En los parques Puedes montar allí Sonido Y todo eso Y lo hacíamos En un lugar diferente Cada lunes Y alcanzamos Más de 500 almas mensuales A mí Y hasta el día de hoy En todos nuestros eventos Siempre que tengo Que me toca a mí Ministrar Siempre pregunto Si no se hizo un llamado ¿Por qué lo voy a hacer? Claro Hasta el día de hoy Esa es la base fundamental En nuestro ministerio Y nuestras canciones Por eso Siempre van enfocadas En cuanto a la salvación Y ahora le añadimos Un poco de restauración Y que los jóvenes Sientan seguridad En estos caminos Porque tristemente Vivimos unos tiempos Donde ahora A nuestros jóvenes Lo quieren Adoctrinar Haciéndole ver Los errores Que los cristianos Pueden cometer Pero nadie le habla A ellos De las virtudes Que Dios hace A través de sus hijos Exactamente Y estamos en una sociedad Que nos quiere enseñar A ver el cristianismo A través de los defectos De los cristianos Porque no quiere reconocer Que las mejores Civilizaciones del mundo Son las civilizaciones Donde el cristianismo Tiene base Y fundamento Y tiene las puertas abiertas Es lo que el Señor Creó desde el comienzo ¿Cierto? Exactamente Porque Él Creó una base Social A través del matrimonio Así es Y ahora Lamentablemente Esto se está perdiendo En el mundo Así es Ya no se quiere casar Los jóvenes Quieren convivir nomás Entonces Una relación Pegada con saliva Digo yo Porque muy fácilmente Se puede despegar ¿No? Así es Nada que añadir Nada que añadir Claro Nada Entonces Usted fue a Costa Rica En su primer viaje Iba con ese temor Y después llegó A Nicaragua Donde el Señor Usó este instrumento Para sanarlo Exactamente Y definitivamente Mi respeto para Él Porque no solamente La experiencia De verlo en la tarima De ver a la gente hablando Sino que Hubo algo que me marcó Aún más fuerte Y es que cuando Nos retiramos del lugar Yo tuve El honor de viajar En el mismo vehículo Que Él Y sabe que en las campañas Y en las cruzadas Hay equipos de personas Que apuntan los nombres De quien acepta a Cristo Y todo eso A pesar de que Él tenía a toda esa gente Una hermanita Le tocó el cristal Del vehículo Y él muy humilde Bajó el cristal Y la hermana Le pasó un papelito En la mano Y él le dice ¿Qué es esto? Dice Es que yo Tuve la oportunidad De apuntar algunos nombres De los que se convirtieron Y entre esos Estaba Willy González No Ya yo le servía al Señor Pero estaba en el vehículo Con Gile Ávila Y al ver esto Que él toma los papelitos Que podía dárselo A su equipo Para que ore Él se lo guardó En su camisa Y al otro día Cuando íbamos a almorzar En la casa de un gobernador De esa ciudad Lo estaban buscando Para comer Y fui yo Con otro chico A ver A tocarle la puerta A su cuarto Y él estaba arrodillado Orando por los nombres Que tenía Qué lindo Eso se llama pasión Bueno En este programa Tuvimos al nieto de él Wow A Sánchez Ávila Otra mano El nieto El nieto De Gile Ávila Y me regaló El librito Que dice Unidos por la misma sangre Wow Qué lindo 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 Muy lindo Hermano Willy González El tiempo nos alcanzó Pero le damos gracias Por su amor Su disponibilidad De compartir El testimonio De lo que Dios ha hecho Con su vida Con nuestro público Televidente Que son millones de personas Que están ahí detrás Y llegamos a los cinco continentes Y a satélite Así que Ahora Van a tener la oportunidad De conocerlo En vivo Y en directo Por puertas abiertas Por puertas abiertas Exactamente Así que Muchas gracias Gracias por la oportunidad Dios siga bendiciendo Su ministerio Su vida personal Amén Hermano Willy Amén Bueno Vamos a escuchar Una nueva canción Y luego La reflexión De la palabra Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz Me dio dirección Camino al amparo De tu luz Y en la tempestad Estaré seguro Tú me socendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Hablaste a mi corazón Tu voz Me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Guiarás de mí En la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Guiarás de mí Tú cuidas en mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Mi fuerte de paz Tú cuidas en mí Tú cuidas en mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Oh, yo 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 mi buen pastor Oh, te exaltaré Por los siglos Se los siglos Oh, yo En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor y harás mis pasos Cuidarás de mí Tú me 찾ás de mí Tú me socorba 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 Fuente de paz, si tú vives en mí, tú cuidas el mío. En tu presencia, oh tu amor, puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. En tu presencia, oh tu amor, puedo sentir, Señor. En tu presencia, oh tu amor, puedo sentir, Señor. Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo de 2020. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Pero para los que vienen recién incorporándose al programa, ustedes ven que la escenografía es diferente porque estamos en un hotel cercano al aeropuerto de Santiago porque esta mañana, como tuvimos entrevistado a Willy González de Redimido, entonces aprovechamos el lugar en el hotel donde está hospedado para que podamos entrevistarlo. Esa es la razón por qué estamos aquí. Decía que esta mañana está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí está terminando la revelación de Jesucristo al discípulo amado Juan en la isla de Patmos que estaba exiliado por causa de su fe. Y Jesús está diciendo aquí que Él viene pronto. Entonces usted me dirá, Pastor, pero siempre han estado diciendo que viene, que viene, que viene y todavía no viene. Cuidado, el apóstol Pedro en su segunda epístola dice que para el Señor mil años en la tierra son como un día en el cielo y un día en el cielo es como mil años aquí en la tierra. Entonces estamos comenzando recién el tercer milenio, es decir, está comenzando recién un tercer día. Y esto tiene historia. Fíjese de que Jesús cruza toda la historia de la humanidad porque Él estaba en el comienzo, en la creación, cuando usted y yo fuimos creados en el cielo y nos permitió venir en este tiempo aquí a la tierra. Entonces dice Jesús, yo soy el alfa y la omega. Estas son las dos letras del alfabeto griego, el principio y la última. La primera, el alfa, y la última, omega. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Él fue el primero y será también el último. El que viene a buscarnos en el arrebatamiento. Y cuando nosotros seamos arrebatados, entonces Jesús nos llevará a su tribunal para que nosotros podamos entregar nuestras cuentas. Porque dice que aquí, dice que entraremos, dice, para rendir cuentas según lo que sea su obra de cada uno. Dice, recompensará a cada uno según sea su obra. Es decir, no todos vamos a tener el mismo premio. No todos vamos a tener los mismos galardones. Es según lo que usted haya hecho. Y también mi sentir, y lo creo así firmemente, es que también no todos vamos a tener mansiones allá, sino que según sea su obra. Y como nosotros no escrutamos lo que hacemos cada día y lo que hemos hecho en nuestra vida, pero el Señor se preocupa de que estén escritas en los libros todo lo que nosotros hayamos hecho mientras pasamos por este peregrinaje de la vida. Amigo y amiga, no piense usted que nadie lo ve o nadie sabe lo que usted piensa, lo que usted siente en su corazón. No, no se equivoque. Cristo le conoce todas sus cuitas, todos sus pensamientos, todas sus intenciones. No se equivoque y esas están siendo escritas porque en otro pasaje de la palabra dice que si su ojo le es ocasión de caer, sáquelo y es preferible que entre tuerto a el reino de los cielos y no que todo su cuerpo se pierda. Ahora, no tenemos que entenderlo literalmente esa expresión de Jesús porque Él habló muchas veces con parábolas, con metáforas, con alegorías para que la gente pudiera entender. Entonces, cuando dice que si el ojo es ocasión de caer es porque usted miró con una intención distinta y no sana. Por ejemplo, la codicia, la avaricia son situaciones que usted a lo mejor no las expresa, pero las siente, las vive y de eso el Señor toma nota y toma cuenta y de eso dice, por eso dice que cada uno recibirá un galardón según sea su obra. Fíjese que con poquitas palabras el Señor hace una gran descripción de dónde estará usted y dónde estaré yo. Entonces, dice, yo Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Sabes? Las iglesias somos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso dice, yo he enviado mi ángel a las iglesias. O sea, a todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, dice, vamos a la iglesia X, vamos a la iglesia del pastor X, X, X. No, la iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Jesucristo, porque usted y yo somos iglesia. Ahora, donde se reúne la iglesia es el templo y lo que el Señor viene a buscar es su iglesia a todos los creyentes. Los templos van a quedar aquí. No pueden subir los templos, aunque lo hacemos con dedicación para el Señor. Dedicamos un templo para adorar, exaltar y bendecir su santo y bendito nombre. Pero que pase a ser una idolatría, una devoción, un sentimiento más allá de Jesús, está equivocado. El Señor viene por usted y viene por mí. Y ni siquiera nos vamos a ir con esta ropa que andamos usando. Ni siquiera con este cuerpo que tenemos. ¿Por qué dice que allá no entrarán nada con pecado, nada con corrupción? Y esto, nuestro cuerpo es corrupto, es pecador. Y esta ropa que tenemos también es producto de pecado. Usted no sabe quiénes fabricaron esta ropa, quiénes la hilaron, quiénes tomaron las medidas, quiénes cortaron. Pueden haber sido alcohólicos, pueden haber sido drogadictos, pueden haber sido muchas cosas, pecados. Pero nosotros la andamos usando y eso tiene que tenerlo claro. Entonces, por eso dice Jesús, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. y agrega, yo soy la luz y soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, ¿por qué dice que es de la raíz y el linaje de David? Fíjese, de Nantes le decía, Cristo cruza toda la historia. ¿Sabe? Por dos mil años pasaron cuarenta y seis personas desde Abraham hasta David para que ellos fueran el testimonio de lo que Cristo es. Vino para todos. Y entre las cuarenta y seis personas que pasaron desde Abraham hasta David, fíjese que había malvados como Manasés y Abías. Eran malvados, corruptos, inmorales, mentirosos. Y Jesús dice aquí que dice que Él no va a entrar ahí ninguno que hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira, dice, no podrá entrar al reino de los cielos. Hermano y hermana, también usted, amigo y amiga, tenemos que preocuparnos, aunque sea con una persona inconversa que estemos hablando, no podemos decir mentiras. La mentira es un pecado. Algunos han dicho y usted lo ha escuchado seguramente más de una vez, dice, pastor, perdóneme, es una mentirilla blanca. No, no hay mentirillas blancas. La mentira es mentira. Y si usted quiere zafarse de una situación difícil con una mentira, Dios no le va a respaldar. Él respalda la verdad. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo importante es que usted haga la decisión que tiene acceso a la vida eterna. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y usted me dirá, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Ahí donde está, en la intimidad de su hogar, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre celestial, le doy gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Le ruego Señor que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Señor, le ruego reciba mi vida, inscriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro. Amén y Amén Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida y cuando el Señor venga en el arrebatamiento usted como yo y todos los creyentes será arrebatado o arrebatada. Si Dios nos permite nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto Dios le bendice. Yo te alabo Señor con gran fuerza en mi voz alma mía bendice 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 al Señor alma mía bendice bendice al Señor gracias por mi mujer por mis hijas también alma mía bendice bendice al Señor alma mía bendice bendice al Señor yo te alabo Señor con gran fuerza en mi voz yo me humillo a tu nombre te canto te bailo bendito Señor por tu hijo Jesús Él me trajo a la luz alma mía bendice bendice al Señor alma mía bendice 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 al Señor bendice yo te alabo Señor con gran fuerza en mi voz yo me humillo a tu nombre te canto te bailo bendito Señor por tu espíritu por tu espíritu en mi Él me enseña a vivir alma mía bendice bendice al Señor alma mía bendice bendice al Señor yo te alabo Señor con gran fuerza en mi voz yo me humillo a tu nombre te canto te bailo bendito Señor te canto y te bailo bendito Señor yo te canto y te bailo bendito Señor poderoso Señor oh bendito Señor yo te amo Señor yo te amo Señor peregrinaje extraordinario grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020 en Egipto visitaremos las pirámides la iglesia de San Sergio donde Jesús vivió su infancia navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas el museo de El Cairo el más grande del mundo subiremos al monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos en Cordania caminaremos por Petra y llegaremos al monte de Nevo donde Moisés fue levantado por Dios descansaremos mediodía en el mar muerto en Israel bautizaremos en el río Fordán tomaremos la cena del Señor donde Jesús fue sepultado y donde resucitó navegaremos el mar de Galilea Muro de los Lamentos Emaús un lugar donde estuvo con los dos discípulos Masada Kunram Nazaret Campo de los Pastores Betesda y mucho más grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020 feiste embora bebe lucháis la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.